a nieten 6 de cañon 9 de 11 de 9 7 9 10 12 Seguimos susotras ya. Ay Dios mío, ay Dios mío, este es un tema de su deprepe. Su cara, su mafia, su deprepo y una huella, ¿qué pasa? ¡Oh, ya pa'é! ¡Oh, ya pa'é! ¡Oh, repícate a tu tambor! ¡Oh, ya pa'é! ¡Oh, ya pa'é! ¡Oh, repícate a tu tambor! ¡Oh, ya pa'é! 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 ¡Oh, ya pa'é Tenemos que alta fuma y se va Por favor, llamaemos Por favor, llamaemos Por favor, repíjate dentro de un tambor Por favor, llamaemos Por favor, llamaemos Por favor, repíjate dentro de un tambor No lo pasa Te oyen bien, Juanito Juan Que suene mi sabor, que suene mi sabor Este es tu sabor Ay Dios mío, ay Dios mío, este es un tema de estreno No, mon, no es un tema de un, yo no tomé la fría Les digo que eso es marmón, amos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.